y hola amigos como están yo soy exo 73 y estamos en un nuevo vídeo que bueno ya tenía que le había prometido a un suscriptor que me pidió de favor que le explicara que como le hacía para que las cosas como verduras este carne duraran mucho tiempo y bueno es subiendo las dos opciones que viene tiempo o sea de spoileo spoiling time y lo que viene siendo descomposición de ítems tiempo de descomposición de ítems que es éste estas dos las tienen que subir al máximo y así subiendo esas dos opciones podrá durar mucho más tiempo la carne las cosas como verduras zanahorias papas todo lo que o sea se deteriora se descompone durará mucho más tiempo subiendo esto al máximo y bueno a esta duda pues si tienen dudas pues pueden probarlo en sus mundos porque bueno normalmente estas dos opciones vienen en 0 0 0 así que bueno les recomiendo subir a 6.0 cada una y así les durará mucho más tiempo la carne y todo lo que se refiere a o sea todo lo que se descompone en teoría y bueno voy a hacer una pequeña muestra para que vean el tiempo que nos da subiendo eso o sea tiempo de descomposición lo suben al máximo para que sus su carne de sus dinos dure mucho más tiempo veremos a que cargue ok ya cargado y bueno aquí pueden ver en el argentavis o sea todo el tiempo que nos da en qué tiempo se va a descomponer la carne por ejemplo esto los huevos pues está mucho más tiempo y bueno espero que no les haya quedado alguna duda sobre esto solo era para esto así que bueno aquí está el vídeo a mi suscriptor que me lo pidió y bueno así es como yo tengo la configuración bueno aquí me despido como siempre voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado este vídeo nos vemos como siempre un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo adiós